Hoy les traigo una guía básica sobre el menú de ARC, espero explicarme bien porque no soy bueno explicando cosas XD pero lo voy a intentar. Pues bien esta es nuestra interfaz, la sección de abajo es la barra de acceso rápido donde si pulsamos un número correspondiente utilizaremos el objeto que tenga asignado ese número, por ejemplo armas o consumibles. La parte derecha de nuestra interfaz nos indica las estadísticas de nuestro personaje a través de estas imágenes que se van rellenando de un color azul entre más a menos tengamos de dicha estadística, por ejemplo tenemos la experiencia, el peso, el agua, la comida, energía y salud. La interfaz también puede ocultarse con la tecla Backstage o Retroceso. Vamos a ir con el menú que supongo que esto es lo verdaderamente importante y no lo de antes, en este menú encontraremos la barra de experiencia vida y demás, y algunas otras estadísticas como el oxígeno, habilidad de fabricación, fortaleza y inconsciencia, esta última no se puede mejorar con los niveles de experiencia adquiridos. Si no tenemos abierto el inventario y pulsamos la tecla H, nos mostrará los números en las estadísticas, a la esquina superior izquierda información sobre nuestro personaje, hora, temperatura y zona. Además de eso si tenemos un efecto como frío nos mostrará una breve descripción. Cuando nuestra barra de experiencia se llene nuestro personaje conseguirá un nivel con el que podemos mejorar una estadística que queramos como por ejemplo la vida, energía, oxígeno, comida, agua, peso, daño cuerpo. Velocidad, velocidad de fabricación, la cual hará que fabriquemos más rápido y los objetos que fabriquemos de planos saldrán mejores, la fortaleza que nos incrementará la resistencia al tranquilizante por lo que caeremos dormido con más dificultad, la fortaleza también nos incrementa de forma natural la resistencia al frío y al calor. En esta parte del menú encontraremos más información sobre nuestro personaje, como los niveles que tiene, lo que tiene equipado. Su armadura, la resistencia hipotérmica y hipertérmica es la resistencia que tenemos al calor o al frío, hipotérmica el frío y calor hipertérmica. Este número puede ser positivo dándonos más resistencia o negativo dándonos menos. Este número puede incrementarse subiendo niveles en fortaleza o con ropa, algunas armaduras como la de pelaje nos aumentará la resistencia al frío, sin embargo tendremos mucho calor. Ahora voy a explicarles esta parte del menú, este es el inventario de nuestro personaje donde tendremos los diferentes objetos si arrastramos un objeto a la barra de acceso rápido o damos doble clic se nos equipará en un espacio vacío que tengamos de esta. Les explico a que me refiero con espacio vacío, al equiparnos un objeto en la barra de acceso rápido, si el objeto lo perdemos ya no lo tendremos en nuestro inventario, sin embargo vemos como una sombra de ese objeto en la barra, si recuperamos el objeto se nos pondrá automáticamente en la barra de acceso rápido y no tendremos que volverlo a arrastrar. Ahora el inventario, si tenemos nuestro clic encima de un objeto y presionamos la tecla o lo tiraremos al suelo, también podemos transferir un objeto del inventario nuestro al de una criatura, teniendo el mouse encima y presionando la tecla T o arrastrando el objeto. Para equiparnos piezas de armadura podemos arrastrarlo hasta su sección correspondiente o simplemente tocar doble clic encima de la pieza de armadura y se equipará. En Arc tenemos esta función que está arriba del inventario que nos sirve para tirar todos los objetos, cuando hagamos esto se creará una bolsa donde podemos tocar estas flechas y transferirlo todo con un solo clic, lo mismo podemos hacer si queremos pasar todos los objetos que tenemos a el inventario de un Dino por ejemplo. En esta función que son como varias líneas, es para ordenar los objetos por categoría, peso, fecha de caducidad entre otros, yo no le daría mucha importancia por ahora ya que quiero que vean lo básico. Ahora les voy a introducir las carpetas si presionan este botón nos creará una carpeta en el inventario a la que tendrán que ponerle un nombre, esto sirve para estar más organizado y si tenemos una carpeta con armadura nos la podemos equipar rápidamente. Si les pasa esto que aunque metan un objeto dentro de una carpeta se les sigue viendo fuera de esta tienen que activar esta opción. Esta otra opción del menú sirve para ocultar la información de los objetos, o sea que nos salga el rectángulo que nos dice el peso del objeto y una descripción cuando pasemos el clic por encima. Esto no tiene que ver con la función de ocultar la información pero si presionamos la Q con el inventario abierto se nos ocultará los nombres de los objetos. Esto de aquí son los engramas, podemos acceder a este menú presionando arriba, los engramas son los objetos que nuestro personaje puede fabricar esto los aprenderá en un cierto nivel gastando los puntos de engrama. Al subir un nivel puedes aprender nuevos objetos y también te darán nuevos puntos de engrama, al subir de nivel podremos aprender nuevas cosas pero si no tenemos puntos de engrama porque nos los hemos gastado en otro objeto, tendremos que esperar hasta el otro nivel a que nos den más puntos de engrama. Los puntos de engrama lo pueden ver aquí, cada objeto que podemos aprender pedirá una cantidad de puntos diferentes. En el menú de fabricación pueden encontrar los engramas que hayan aprendido, no todos, ya que algunos requerirán crearlos en lugares especiales como la herrería o el fabricador. Una vez tengan los materiales para crear un objeto le dan doble clic o a la tecla y el personaje lo comenzará a crear, lo tendrán en el inventario. Si dan clic derecho sobre un objeto que quieran crear les aparecerán más opciones como, crear todos los que tus materiales permita o crear una cantidad especifica. Creo que eso ha sido todo no se si ha llegado a entender todo lo que he explicado, hay más opciones en el menú pero sería demasiado para un solo video creo yo, no se editar ni explicar muy bien así que no se si se entendió todo, espero que si, y esto os haya ayudado en algo, un saludo.